Y sin ser amigos míos, y voy, loco de emoción, con su abrazar a la bebé, una y otra vez. Mis monetas en la fuente a lo que yo siempre cogí, y la de la suerte me quedé, niña sí, de fábrica, sin opción, ya lo ves. Solo sé, creo de ventar, o de ventar de tanto creer, puedo decir, cada vez entiendo menos el amor, ¿Qué me voy a hacer? Cada vez lo siento más y más, y una vez a mí, y sin esencia, yo no puedo dar. Y es que yo así, no soy nadie que en menos para ganar. Y así, no soy nadie que en menos para ganar. Y así, no soy nadie que en menos para ganar. Y así, no soy nadie que en menos para ganar. Y así, no soy nadie que en menos para ganar. ¡Aplausos para el suministro insinuado!